Estoy de acuerdo que someta la justicia a los culpables, solo que el partido de gobierno quedará sin funcionarios. Señores, estas fueron sus respuestas, tal cual, así mismo la hemos publicado. Gracias a todos por las sintonías. Recuerden seguirme en mi cuenta personal, arroba Lina Bisono. Así llegamos al final. Muy buenas noches, dulces sueños, hasta mañana. Que Dios les bendiga. Estás viendo Telemicro Internacional El Grupo Telemicro presenta